¿Cómo sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando? ¿Cómo sufría por ella? ¿Cómo sufría por ella que hasta en su muerte la fue llamando? A la casita sola con sus puertitas de par en par Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma Que todavía la espera a que regrese la desdichada Cucurrucucú Paloma 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 Paloma